Hola, buenos días, mi nombre es Nelson Flores, entrenador de la categoría sub-20 y llevo 3 años en millonario. ¿Y una letra? La D. Todo lo que yo te pregunte tienes que ir sabiendo con la D. ¿Nombre? Diana. ¿Fruta? ¿Fruta con D? No hay. ¡Sí! ¿Sí? Durano, claro, Durano. Animal. Animal delfín. ¿Qué cosa? Dado. ¿Cidad o país? Eh... Dinamarca. ¡Buenas! Mi nombre es Cerveleón Cuesta Delgado, dirigido la categoría sub-20B y llevo unos buenos días en millonario, gracias a Dios. La C. Cerveleón. Carambolo. Caimán. Casa. Colombia. Buenos días, soy Daniel Moya, asistente técnico de la categoría 2001 y entrenador de la categoría 2005. AP. Anita. Anón. Anaconda. Antioquia. Buenos días, mi nombre es Salomón Suárez, actualmente me desempeño en futbol base, como formador de la categoría sub-12 y asistente técnico de la categoría sub-20B. S. S. Salmón. Serpiente. Silla. Cincelejo. Eh... Buenos días, mi nombre es Giancarlos Espinoza Rosero, soy entrenador de divisiones menores de millonarios, encargado de la categoría sub-15 y asistente técnico del sub-20A. A. Angie. No sé. Abeja. Avión. Armenia. Mi nombre es José Daniel Gómez Pachón, soy entrenador de futbol base, en este año tengo la posibilidad de estar con la sub-16. Una letra a la A. Ana. Me corrió. Ardilla. Armenia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Anzola, el cargo que desempeño en millonarios en futbol base es entrenador de arqueros. A. Andrés. Arándano. Ardilla, la que te vea con la rodilla. Armario. Armero. Hola, mi nombre es Andrés Acosta y soy entrenador de arqueros de futbol base millonario. La A. Andrés. Paso. Armadillo. Armario. Armenia. Buenos días, soy Fabián Martínez, soy preparador físico de futbol base. La A. Andrés. Anón. Anillo. Argentina. Bueno, buenos días, mi nombre es Óscar Alberto Vázquez Guío, preparador físico de futbol base. Una letra Z. Su Z. Mmm, me corchaste. Zorro. Sí, pa' que irá. Hola, mi nombre es Alejandro Soler, soy médico de la Universidad de La Sabana, especialista en medicina de deportes, deportiva. Soy médico de millonarios en el cargo de médico de futbol base. Una letra E. Tatiana. Tamarindo. Tigre. Bueno, mi nombre es Fabián Hernández, soy fisioterapeuta en futbol base. F. Fabián, Fresa, Foca, Faro, Francia. Un saludo para toda nuestra hinchada. Un saludo muy especial para todos, todos los que sentimos esta camiseta, para los que llamamos de la sangre azul. Que sigamos apoyando con esa fidelidad y esa lealtad siempre a la institución que tantas alegrías nos ha dado. Los invito a que conozcan y sigan apoyando a las divisiones menores que son el futuro. Si hay un mensaje es que hay que creer en lo que estamos haciendo. Todos los días trabajamos para que ustedes tengan felicidad en el estadio al ver debutar a nuestros jugadores. Muchas, muchas, muchas gracias por querer a nuestro equipo. Les envío un gran saludo, un abrazo. Un gran saludo a toda la familia Millonario. Un abrazo. Dios los bendiga. Chao.